Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video campero y hoy tenemos un video campero totalmente distinto en otro lugar un video que dejé de ser patrón y pasé a ser empleado de una manera pero... barato empleado barato encima hoy es domingo, no el domingo que ustedes lo están viendo, el domingo anterior pero es domingo plácidamente en mi casa un calor que no se puede estar aire acondicionado prendido, película el doctor mi amigo el doctor vamos al campo a la vueltita me dijo primero ahora ya en el viaje hay que hacer comida hay que hacer comida, hay que curar una yegua y encima miren miren la tormenta que viene ahí y el señor quiso en un momento, venía en moto yo no tenía problema de venir en moto, pero si me agarra esa tormenta para volver en moto más divertida si, me divertía para vos pará, pará, pará ¿también está en moto? los rayos están cayendo todos estos días ¿cuánto llovió anoche? no sabemos dónde vamos a ver en el pueblo 30 y acá vamos a ver si te pinchó el medidor yo me di 40 ah no, 32 tenés razón perdón, perdón, perdón pará, y es más en el pueblo el anterior hace dos días sí esto lo digo peludo en la huella es ubicado como peludo en la huella fue nunca lo había entendido ese ¿por qué? el dicho ese hizo la cueva en la huella desubicado para hacer la cueva nunca lo había entendido bueno está, pobrecita ché, se te está juntando agua se está juntando agua en todos lados 80 llovieron cuando en el pueblo llovieron 30 y pico ah, la última, la de antes ¿se es dos días atrás? dos días, 80 acá hay agua de verdad hay agua no, no, no estamos ni cerca no, 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 este campo acá yo esto acá atrás lo he visto agua, agua yo esto acá no sé si tiene sentido si busco el video está esto es un mar pasa por arriba del puente el agua sí y desde acá desde la tranquera esta que tenés que abrir vos en adelante es todo agua agua, agua, agua todo ese ruido que sienten en una caja de tubo que trae ahí atrás pero que no la vamos a usar la caja de tubo la tiene por las dudas la usé ayer antes de ayer voy a abrir el tranquero ¿tene acá va a Quillones preñada? escuché el chapa chapa el chapa chapa del abuelo Pedrina a ver espectacular hasta pasó mucho más el abuelo Pedrina también andaba en la camioneta en los Falcon ¿qué es ese coso raro que tenés ahí? eso es la famosa cruza Angus con Shorton un Shorton o Vero una carneta se ve digo Angus con Shorton eso es Angus Angus o Vero el de dos colores el que lo agarramos y era mancito sí, sí el mancito que lo agarramos ese es hijo de esa de ese toro y esta entonces también es pava y manza y fíjate en realidad esta tendría que estar al lado ahí está donde rompió el tranquerón pasó para acá y ni pelota a la madre también tiene un tamaño sí, ya que ya está en edad de detetarse está bien mirá el calor que hace que están todos los animales entre el agua estas son paquillonas preñadas hay dos paridas qué estado que tiene miramos un ombliguito ahí así que está tirado en otra del cardó estaba curado ahí va pero no, es grande ya saltó largo el ombliguito ese te va a encajar Juan te haces bueno está el trato sí, está el trato pero no tengo ni boca esa otra vez cruza con Shorton sí, es más peli roja menos vistosa salió sí, sí no, aquella es lindo pasó en la alfombra dejo una mamadre pero colorada este es uno fuera de época nació tengo de esos tengo este año voy a ordenar no te vas a largar ahí no, eso es onda por eso veo que se están ahogando las vacas que te vas a largar vos es el lote que más me gusta recorrer es ese otro que se pasó sí, no pero el que es curiosa es la ternera aquella sí, por eso vinimos muy, muy linda y encima mansita me gustan a mí hay uno un bachudo parecido tienen un estado las vacas ahí está no, está tapando el pasto la verdad hay tres cosas que abundan en este momento agua, mosquito y pasto exactamente trajiste repelente no lo vamos a mostrar pero ahí yo también traje y de él mismo por las dudas igual no me gustó esa rapida y se metió en el peor lugar naciste acá ¿por qué te metiste en el peor lugar? porque es el único lugar bajito para subir allá te golpeó un poquito la camioneta bueno vamos a llegar y vamos a empezar ¿qué hay acá? sí acá donde está yo lo he visto que pases por el agua por arriba de acá sí, sí pero bueno si hubiera llovido todo lo que llovía en invierno estaría así en una época nosotros no llegamos llegamos a la mitad de la entrada y nos iban a buscar por aquel potrero en un tractor en un carro en el tractor porque no se llegaba de otra forma ¿Sandro era aquí o? no, Sandro nunca fue antes de Sandro eso sí Sandro fue cuando después desaparecieron las ovejas ¿no? no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no cuando nosotros decimos que el agua es vida el agua es vida aparte vos viste que se refresca más con el agua que con el monte tiene bueno, en este potrero no tiene el monte pero yo que tengo potrero con árboles vos también allá allá fíjate que esto está mirá mirá ahí está el clarito allá está el monte y los animales están acá entre el agua y ahí tienen unos porfeos tomando agua bueno hay animales que normalmente tendrías el molino cerrado y ya sé el molino está abierto por el tema del engorde claro que es donde tenemos que ir a comer exactamente ya sé no me vea nada te voy a abrir a tranquera no, la dejo acá la chata encima está que tenemos que ir caminando ay, eso no está contemplando si, un parque largo no va a embarrar todo después que se cruzó todas las lagunas y uno va a embarrar todo arrancamos por poner marcha el tractor primero y vamos a hacer la primera receta dos recetas había un perrito que alguien quería mostrar pero se me fue vivo 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 me voy a divor que se me fue que se me fue que se crepe pero que ir acelerando tanto dale tiene que cargar ahora tiene que cargar maíz del chorizo echar en el mixer y después no sé que más le va a echar porque tiene que hacer dos recetas una para lo de los que tiene más grande y otro para lo que están aprendiendo a comer qué choferazo el trator me va a chocar, mirá para adelante le degolló ahí en el filtro de gasoil 3 pala de maíles cómo está tirando gasoil y no encontramos nada para ponerle hasta el vidrio se le está tocando el gasoil tirá el gasoil que está barato a ver cuántos kilos le echa 750 kilos y 15 litros de gasoil por ejemplo 750 kilos, así que como 700 kilos le va a echar más o menos qué choferazo el las palitas ya hacen trabajo me animo a terraplenar en alguna alcantarilla arriba de una casa me voy a alejar porque este me va a echar atrás con gasoil a la pasada ahí tiene que llenar, pasar los 500 kilos sacame ese cosechador de gasoil a ver 585 ¿y qué más de echar? ah, de allá del corto al picado y no lo a ver si le podemos poner algo acá ahora podemos atar algo acá donde lo paraste dejó perder vamos a tratar de solucionarlo está tirando gasoil que no tiene fundamento no lo soluciona con nada ¿vos decís que no? no te dije que está tirando mucho y me corrí porque me iba a hinchar atrás mira el vidrio como dejaste vamos a tratar de solucionarlo acelerá lo poquito que tira poquito está a la altura ahí si lo dejás acelerado así no tira tanto paralo 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 no tires más gasoil hola perrito vos te quise llamar y no quisiste venir todo va a petear bajo el trator vení dale vení 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 ¿cómo dijiste? ¿te llamaba? tibu tibu por el arquero de la selección que original y ¿qué va a echar ahora? si podés estaba lleno está lleno si está copeteado arriba ¿qué es eso? esto es núcleo es un complejo que tiene vitaminas, minerales mucha proteína que es lo que le hace falta para equilibrar la dieta que es solo maíz lo único que tendrías que echarle un el domingo se hizo para descansar no para jugar el domingo voy a decir que hay que descansar y si te doy un palito o algo te voy a buscar un palito dale que es lo que son los últimos después de 72 latas 69 vamos esto se hace normalmente con la pala pero como tira mucho gasoil el trator bueno te voy a poner marcha y mixear y te da lo de comer vamos pará ¿qué? tienes que hacer algo ¿estás cansado? ¿qué tiene? ¿el calor es adentro del galpón? parezco Rocky Balboa ¿qué tenés que hacer? no subiste ahí sí y mirá lo mezclar que para mí es a mí me te te como que te ¿y pretende poner marcha el tractor para eso? pero me tope la van las manos pero ya no es preferible poner marcha mixear y largar me tope la van las manos me estoy alentro todo esto es por el viso yo te estoy avisando te estás sacando el repelente te aviso por las dudas no prefiero que me explique antes de tener alentro ¿cómo vamos con los kilos? 905 905 y estaban 250 sí ya le echamos 60 kilos espectacular bueno luego a dar y comer ya ahí vamos a empezar a andar va a empezar a andar el mixer arranca sí, ahí no va a arranca es deo, papá por más que soy que tire arranca y lo va a mover esto con el drone porque ahí está filmando el drone y se me va el drone bueno vamos vamos para allá filmando uno uno manda para un lado lo de adelante lo de arriba manda para atrás y el otro manda para adelante entonces es una mezcla así sentido de rotación ¿cuánto tenés que mezclarlo? ¿cuánto tiempo? ¿ya está? listo vamos a comer y no me mato acá a la pasada está largando el mixer listo ¡víjale! y y y ¡Gracias! 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 ¿Qué tipo...? ¡Qué tipo que dominan los animales! la miraste fijo y quedó quieta después de una hora de correr bueno la llego a la nena es normal que sea mañana que le pasó a ver mostrame sombras sombras apas se ha enganchado con algo ahí para mí un alambre no sabemos apareció así sí no tengo nada no 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 ahí en su cuando vino por primera vez nos asustamos para penita caminaba pues le dolía pero ahora me dan ganas de no curar más y no la puedo agarrar eso lo agarraste que le va a echar algo para la mosca algún cicatrizante un antibiótico clave ducha y agua fría un ratito agua fría para que desinflame mirá vos interesante se queda y eso le encanta las sensaciones y si le echa un poquito por el lomo primero que hace calor pobrecita mirá el otro está esperando también fijate no está gusanada no 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 por eso que se te lastimó y la viste enseguida ven mirá vení de este lado agua fría hermosa lastimadura si va mejorando era más fea sangró no nos dimos cuenta no lo viste tenés que venir para acá salí y si están juntos salí como una foca hasta le gusta el agua no tiene sed están vacunados para el sed palomelito obvio mañana les toca la segunda dosis ya mañana sí me dejó vacunado rápido fuimos de las primeras dosis que conseguimos en la zona es este hay varios caballitos muertos inclusive acá en tu barrio sí ha pegado fuerte cuánto le das de agua lo ideal son hoy no lo vamos a poder hacer pero lo ideal son baños de cinco o diez minutos cuatro o cinco veces al día dificilísimo hacerlo es como cuando vos te lastimás y te pones hielo y esas cosas acá por razones obvias esto lo que le borra es toda la tierra todo lo que es barro ve que si le da arriba no le molesta yo le toco la herida y obviamente que le va a doler sí, sí, la lastimadura tiene y vos pero no floja la pata ni nada o sea que dolerle no le duele no es lo que quería esta ni me duele, mira que va a querer calor no, tampoco es para la pavada yo ya no quiero decir nada que es lo que quería la nueva monta de Sofi va a ser esa va a ser la nueva monta de Sofi me hace renegar son como los chicos no, pues esta es muy mancita esta sí, esta pero esta petiza donde vos la apurás es como la de Juaco la buscás y la encontrás a esta la podés buscar toda tu vida que no la va a encontrar nunca como encontrar a Wally claro, no, no es el caballo de algún chico lo único que tiene es que no hace caso como no hace caso y los primeros 5 minutos que vos la dancís ya va para donde ella quiere te prueba a ver que tal sos si vos no sabes pero con un chico también porque hay caballos que prueban a los grandes pero a los chicos no esta prueba a todos ah, mirá sube alguien que no sabe lo pasea lo pasea todo el día y se mete abajo una planta y allá los chicos te lloran le afirmás la rienda una vez ya está lo tocas fuerte una vez y se le pasa que bárbaro que inteligente se ha caído el chico bueno, ahora vamos a seguir duchando y vamos a la cura que cajoncito tenés con ah, el cajón adentro del cajón si antes eras más humilde andabas con el verde ese solo si, pero ahora soy careta antibiótico antibiótico antiinflamatorio no le vamos a dar porque está bien yo tengo una teoría que es muy crítica pero teoría al fin si no le duele corren y si corren no hacen reposo una teoría bastante buena que le duele siempre entre los los límites las tolerancias permitidas la tolerancia de no hacerle mal a ellos por la aguja intramuscular profunda intramuscular profunda en la tabla del cogote como la aguja que muy bien explicó mi colega sin papeles colega sin papeles que hoy estará pileteando hasta que le llegue la tormenta y lo saque de la pileta a empujón no sacó la camioneta no no asomó la nariz eso para desinfectar el lugar de leyes vos sabés que yo compré uno de estos y no me acuerdo para qué y se me pinchó acá un cosito se pinchó tendría un porito o algo se lo recomiendo a todos para para lavar los vidrios en la estación de servicio lo usan no para cuando si alguno anda con animal y usa desinfectante es muy cómodo para para tener el desinfectante yo antes tenía el que apretabas así ah pero aparte en las manos te puede lavar todo si estás haciendo una operación o algo ¿por qué te da esta gomita acá? ponía acá y te bañas ¿te bañas? ¿te bañas? yo me baño un litro tiene esto ¿qué clase de baño te da? ah me baño pensé que alguna vez querés un baño medio precario te está dando bueno eso que puede también una crema cicatricente y un curavichero bien ah esta me estás comiendo y eso no es bueno lo que cayó del mixer vamos a caser estamos en lugar de los hechos te va a lavar el ¿cree que te la tenga cortita? no no ¿dónde se da? línea imaginaria donde arranca el cuello la base la clina ¿se notó? ¿el triángulo? sí o sea que yo bruto viejo yo se hubiera dado ahí no está fuera del triángulo es este mira así así y así viene ahí en el medio ¿qué tenés ahí adentro? esto es amonio pueden tener perivinocos ¿qué es un desinfectante? todo lo que es intramuscular se pone primero la aguja y se ve que no tengo una gotita de sangre para no dar en una vena exacto acá hay muy poca frecuencia y muy poca irrigación de venas grandes cosa de que no hacemos cagada bueno eso es como el masajito en el culito que nos daban a nosotros nos dan yo cuando me doy me siguen dando masajitos ¿te siguen masajando? y si por eso me inyecto a mi no ya ni patada me quieren dar bueno ahora que le va a dar ahí le va a desinfectar ahí bueno y esto tendría que estar maniado de pata y mano pasa que es muy mansita animal si todo animal es manso hasta que te patee una patada y si le llega a doler te va a patear pasa que ahí ya he demostrado que no que que diferencia que con un doctor que diferencia eso nosotros no lo hacemos jamás en la vida de Dios pero yo lo hago para no ensuciarme los dedos nomás yo pensé que por alguna enfermedad y estoy a nada ya le dije a César que le iba a regalar guantes porque a él le da asco no el animal tocar el pescado no lo vuelvo a poner esos guantes para agarrar el pescado los negros le voy a dar el próximo video de César ya lo van a ver con guantes negros esta crema todo el que tenga caballo es cara se la recontra recomiendo 6A ¿qué es ché? ¿desinfectante? no, no, no cicatrizal es una crema todo ahora va a moler le dolió cualquier lastimadura no hay muy buenas cremas la mejorcita para acá la mejorcita para acá se llama Milacrem cara también si, eso que esto es 6A esta se la recomiendo antibiótico antiinflamatorio anti alergénico analgésico antiprurisco para que no haya cosa y antimicótico todo no, no entradito es buenísimo pero no es antivino ¿por qué quino? es crema tengo una lastimadura en la pata me lo pongo yo te soy sincero yo me he puesto ¿y? a lo bárbaro espectacular vamos a ver por ahí pego unas patadas hay unos relinchos vamos a traer un poco de curavichera vale espero que se haga si, como no va a estar crema crema curavichera galmetrica así que bastro de crema lo que quiera en este caso yo al haberle puesto esa crema no le voy a poner la herida le pones todos los alrededores para ahuyentar las moscas para ahuyentar las moscas podría haber funcionado igual el aerosol el aerosol que es muy buena ese detalle poner la cola che el aerosol que es plata el plata que es cicatrizante es cicatrizante es cicatrizante es muy bueno porque yo me lo he puesto una vez que tenía la lastimadura en la pata en mi eso no lo he usado no anda muy bien usalo usalo porque anda muy bien cuando tiene una lastimadura espectacular y aparte cuando te lo pones que todo pensaría que te arde no, no te arde te da frío si como acá está este te da frío járate falta que la vendés y ya está un suero no, no, yo no uso ese uso el que no que es plateadito pero bueno lo mismo es lo mismo otra marca floja la patita como se va nada nada no, no, no no le duele nada che es peligroso porque no se cuida nada está bien está acá adentro la tienen mimosa acá adentro está bien otra qué pasó las agujas las jeringas normalmente son descartables deberían ser descartables nunca las usamos descartables nunca entonces por lo menos lávenlas alcohol alcohol desinfectante con lo que sea lavarlas las agujas esa es muy buena para pinchar una goma ahora no la dejé no las vuelvo la aguja no no de talas menos una llevo pero lo que jeringa si se vuelven sobre todo esas grandes las chiquititas por ahí mandamos varias veces pero no son descartables son descartables cuál es la chiquitita igual que esa pero la chiquitita la verde no sé con lo que vos quieras pero la chiquita yo la he usado mil veces es más en la moto tengo una que uso siempre la misma pero la aguja si mentira tampoco la limpio nada nadie la limpia nadie la limpia esa es verdad bueno que nos queda por hacer vamos a una vuelta ya que hay tiempo terminamos todo la tormenta no se rompió pero lo paramos antes ah porque no saca la viticocitosa para llevar la muestra ya sé cuál es ya lo rompí la otra vez por eso tiene uno de acá de color ah porque eso capaz de con muestra es más fácil para comprar uno de calidad no no vos va y le decía Sergio Sergio es el vendedor de repuesto de acá porque la gente no va a entender de quién es Sergio o el que vende a mi mecánico estrella Juan de Dios Juan de Dios y le decía eso dame el pitorro del filtro y ya el cosito del coso el pitorro a mí me gusta mucho la palabra pitorro o pituto también estuvo en modo en una época pero que me gusta más pitor no vayan a comer no yo sé que vos conocés pero te vas a alargar así a cruzar entre el agua por raza fuerte si raza fuerte te acordás que el tractor lo tuviste que abandonar porque pierde gaso si bueno pero lo tuviste te quiero decir que si te encajas como la sacamos ah está la moto nos vamos moto y que lo saque más agosto nos vamos moto si los dos en el caos lloviendo bueno a ver vamos a ver dónde está mi toro allá allá ah bueno quiero ver mi toro esto nada esto es un novillo que se me enfermó estaba que se moría lo largamos a comer pasto y le dimos un antibiótico y mirá como va mejorando si no sé que le agarró se agitaba y fíjense la papada quedó eso te iba a decir la papada la tuvo hinchada en algún momento si para que te voy a tratar de tirar para tu lado no, 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 dejalo dejalo, ya se ve que papada rara, ¿no? ven cómo se ha lastimado aquel sector está curado pero está lastimado ¿eh? si ¿qué le pasó ahí? no sabés se había cortado si y se agusanó si y lo curaron y lo curaron eso es un toro qué lejos mirá uy, me voy a tener comprado otro toro mirá cómo está esta es la muela este no lo había visto ¿y este no llevó al dentista vos? si vos no lo hacés la revisión ¿no tenés un plan dental? plan dental plan dental y se necesita plenos alguno lo va a entender todo lo que miraba Simpson si uy, mirá eso es una muela no, qué bárbaro un absceso igual este toro sí, sí, sí igual estos toros los dos pampas esos que hay acá y un tercer pampa ya cumplen los siete años de este año sí y no vuelven a servicio pero está están muy buenos están espectaculares pero están hinchaditos está hinchaditos qué bárbaro pero los toros no pagan servicio ¿qué pasa? acá en este campo se maneja todo con inseminación un repaso corto de toros laburan pocas no, laburan mucho esos días esos días y después se rascan como están en este momento como laburan mucho esos días necesito que su vigor híbrido su líbido calentura sí yo como lo mira gente al mediodía y bueno necesitan ser muy activos exacto y ya los viejitos no son tan activos está tranquilo acá no lo veo no, porque está abierto está bien bueno vamos que quiero ver mi toro tenemos el padre de la ternera no te metas en la laguna el padre de la ternera que mostramos primero hay agarró un alambre ¿a dónde agarró un alambre? ah, vos agarraste un alambre el toro no tiene nada ¿tenía las botas? ¿lo quería manotear? no, no, no si está entre el agua déjalo déjalo tranquilo está comiendo el toro ¿soltó el alambre? está volando para atrás para adelante se va a encajar se va a encajar ahí está muy bien qué habilidoso ahora saliste para atrás del agua y lo echamos una mujer quiero ver mi toro quiero ver mi toro me mostraste ya un montón de toro y no está mi toro no te vas a meter ahí adelante mira lo que hizo de agua ah, qué lindo que está ahora viene y me choca a ver se escapó y estuvo en servicio el bandido ah, estuvo ya jeringueando con vaga eso está medio debilón está medio flaco normalmente nosotros cuando salen del servicio lo tenemos en la plazuelita aquel 15, 20 días vos no me lo dejaste llevar porque dijiste yo le iba a hacer pasar hambre y vos lo largaste al servicio no, se escapó se escapó es medio mañerón mañerón para los alamos ay, Dios la Virgen Santís mira qué huesitos tiene no, no, sí se va a hacer se va a hacer un muy buen toro está lindo, está lindo lindo toro y el otro que no me quisiste dar el año pasado también está lindo aquel, vamos a ver el que tenía la nube en el ojo la nubecita que dijo yo necesito cosas y yo le dije a Guillermo no lo quiere para leer y si es un toro bárbaro y si es un lindo toro lo dejé lo iba a vender y tenía adelante el prepucio sí, lo sigue teniendo ese mini cosito ve ahí se ve sí y la nube en el ojo la tiene, sí pero está hermoso este toro está pero tiene un año más no, no, no está lindo un año es mucho tiempo que a un toro sobre todo en esa edad y en eso ya lo hemos hablado que las ondas de crecimiento hacen que el toro ahora pegue el estirón se haga más largo después el toro echa más físico es como un pendejo de 14, 15, 16 años que pegó el estirón queda flaco y alto lo que lo van a ver el año que viene un año y pico a Juaco va a pegar el estirón va a quedar flaco cobotudo claro hablando de tupideces ah no, eso ya está aparte tío, una genética pobre Juaco bueno, ya sé no me da nada tengo que abrir la tranquera las dos bien, las dos y ahí lo tiene a Marcelo hace 10 minutos tratando de abrir una tranquera que no puede abrir ¿querés el manual? no pasa la cadena ¿cómo no va a pasar? no pasa ¡abrilo! yo voy a ir ¡ay, Dios! ¡me está, va! ¡ay, Dios! le llevo a Don Candado no sale nunca más te llevo a Don Candado con combinaciones te voy a regalar un gancho para tranquera dale, dale ¿qué? no me voy a tener un gancho ahí me está haciendo acá, ahí tenés este coso a ver ¿querés que te cuente por qué? mirá que tenés acá es oxidado y una rosca a rosca y oxidado ¿sabés por qué está eso ahí? no sé porque acá estaban las vaquillonas que no las quería entorar y acá estaban los toros que querían entorarse los dos se querían unir y el gancho era la salvación sí, vos no querías que se unan no estamos rompiendo con como cuatro años no, pará claro ¿cuánto nos lleva a ser una vaca madre? ¡ah! una madre yo entendí para comer yo ya pensaba en una vaca madre en asado en asado una vaca madre estas vacas deberían estar todas preñadas deberían en su panza tienen un ternero una la tienen en su pie no en su panza deberían tener uno en su pie tienen otro que son estos que vamos a levantar o sea ¿esto fue inseminado también? todo el campo se insemina al 100% ah, bien ponele este ternero tiene un año o sea un año atrás estaba allá estaba en la panza de esa ese justo se da con seriedad distinto bueno, no importa pero se entiende ese que está allá el que está echado hace un año estaba ahí exacto y ahora está el hermanito ahí adentro en un año va a ser una vaquillona de recría ajá ese ese o sea que ya tenemos uno, dos en tres años sí va a ser las que vimos principio de la entrada que son primera vez que están preñadas sí al cuarto año recién larga un ternero al cuarto año largan un ternero tres años y medio cuatro o sea cuatro para alargarlo cuatro para alargarlo tres años para alargarlo en realidad se entora de 34 meses te pare a los treinta y pico o sea tres años para alargarlo y nos lleva cuatro años vender nuestro primer ternero si lo que no, no y si lo querés vender terminado o dos años más dos años más o sea que sí para que vean lo largo que es el ciclo de la vaca o sea si vos querés desde que empezás con la vaca hasta que vendés un novillo son seis años sí o sea de lo que está en la panza de esta vaca ojalá que esté en la panza en el otro en el otro no dentro del pasto no sí a que sea madre y nos dé un ternero y todo lleva mucho tiempo sí, es muy largo el ciclo no lo había pensado así, me voy a dedicar a cría conejo cuando uno hace nosotros inseminamos nos gusta la genética y queremos mejorar pero tenés que tener en cuenta que recién yo voy a ver las crías que inseminé o sea yo insemino y la explosión genética va a ser la descendencia de lo que yo insemino como va mejorando lleva seis años siete años qué barro ya estamos haciendo proyectos ay mirá ahí tenés un cruza acá hay muchos menos porque son casi todas estas son vaquillonas de segundo servicio ve, fíjate que se le ve las caravanas con un cero la caravana blanca tiene un cero aquella se ve bien sí, tienen un cero esa ponenla nacida en el 2020 por eso tiene cero por eso tienen cero bien yo todas las que veo son cero aquella amarilla no le veo aquella no aquella es del 8 98 2008 18 hay muy poquitas vacas que no tienen la caravana con el cero porque yo manejo poco rodeo pero este lo manejo separado hasta el servicio estos terneros cuando los cuando los entras allá a darle de comer no, estos nosotros hacemos primero una recría esto le faltan unos kilos para destetarse normalmente en marzo se están destetando eso entra ahí yo ya lo estaría vendiendo anda a ver que el animal que está solo ya que no tiene por qué estar solo sí te puedo decir el porqué ¿ah, sí? sí, yo hace creo que sí cada uno sabe ¿y esto, caballito? no son bien lindo sí, son dos potros muy bonitos muy bonitos son dos seguitas muy bonitos eso me hace quedar mal porque yo juego con el servicio estacionado y esta vaca parió ayer por eso no quería siempre te hace quedar mal alguna siempre y bueno el gancho de la tranquera que falló pero hay que ver el ombligo a este ¿tenés curavichera que rió? por las dudas ahora no, fíjame la pata tiene jodida ¿por qué no echa un poquito de curavichera yo te lo tengo no, si lo tengo el ternerito ha calambrado había quedado mal caído seguramente mal caído en el agua mirá, pero hace rato mirá como se le había hinchado el ojo todo la vaca se está poniendo inquieta y hace rato mirá la ura y la vaca ayer yo me hubiera dado una vuelta en la mañana y estaba recién recién parido y no lo quise joder bueno vamos a tener un ratito hasta que se le vaya el acalambramiento y no se caiga si lo soltás y se cae si vos tranquila vaca tranquila de ya para que grandota la vaca no llega en cara para que te lo tengo adelante el ternerito está complicado la vaca está ya tiene cara ya no le esté gustando la tormenta viene implacable que le va a dar juan no te importa como no me importa yo quiero aprender que le va a dar dexametasona es un corticoide ayuda al desarrollo de los pulmones ayuda a todo es más bueno eso ves pero opa y le va a sacar la inflamación que tiene el golpe que tiene si hoy lo ha pisado la vaca no no si lo suelto se cae se le va el tren trasero si lo sacamos un poquito a los ecos y lo dejamos si lo sacamos y vos cuidás la vaca no te muevas en la cámara no si lo sacamos ahí 10 metros ¿dónde lo vamos a sacar? acá no vamos a encajar no, no falta nada ay ¿qué pasa? no tengo ganas de ir a buscar el tractor que encima está tirando gas hoy qué lindo está esto le vamos a repasar una dosis de cobre ahora la semana que viene esa es evidente lo que preñal está su estado hay pastos por todos lados está lloviendo todos los días llovió anoche mirá la tormenta que viene ahí de vuelta todos los días mirá el aire fresco que está entrando el aire que me hicieron prendido ahí está re pesado el día no, no el día está terrible está pesadísimo allá está mi caballada no me da el peón tu caballada igual que yo otro bajo más va a pasar ahí ahora lo vamos a morir ya me estoy ya me no, no no encajamos una sola vez me encaje en el campo puede ser la segunda con la otra camioneta puede ser la segunda y una vez me encaje con el tractor ah, ese es bravo para sacarlo lo saqué con la ámaro solo estaba ¿y quién te manejaba el tractor? lo puse en primera algo que no hay que hacer no hay que hacer eso ponerlo en primera e ir a tironear no hay que hacer esas cosas muchachos poner una línea muy larga igual no hay que hacer no, ya sé no hay que hacer hay que buscar algún vecino también que por ahí encontrar uno que es peor es más peligroso que pero vos no te bajás del tractor si, eso también es verdad pero te choca nada, nada hay que buscar no me diga nada tengo que abrir el tranquerón ah, tranquerón de alambre hay que eliminar del planeta los tranquerones de alambre pongo una tranquera ahí autos viejos y tranqueros de alambre son para renegar son para renegar bueno, ¿nos vamos? nos vamos antes que llueva ¿está refusilando o sea? está refusilando ya para el lado más del sur más para al lado Vidal o sea, ahí capaz está lloviendo capaz que está cayendo un golpe bueno, nosotros no vamos a disparar antes y no nos vamos a mojar comente si está lloviendo en Vidal ahora bueno, gente espero que les haya gustado esta recorrida vine a la verdad que ¿mostramos el arroyo como está o lo vas a mostrar en otro video? nah, lo mostramos en otro no importa el arroyo va y viene en un videito de pesca que vamos a pescar está complicado la pesca está complicada la pesca de arroyo porque hay mucha agua en el arroyo gente nos vamos yendo hay que hicimos el último trabajo porque el tractor ahí fracasó muy importante el de la yegua ese hacía falta porque ese lo teníamos a hacer dar de comer había que hacer no pudimos dar de comer a los deslotes dimos uno solo lo cual no está bueno no se mezcló como se tenía que mezclar un montón de cosas que pero bueno había que parar el tractor se nos rompió el tractor es domingo real entonces no se puede conseguir un repuesto en ningún lado hay que dejarlo para mañana la culpa la tiene Javier ¿por qué? porque Javier me recomendó ese filtro ¿Javier Latiana? mira vos que nene también te juro así que un saludito para Javier culpa es Javier gente nos vamos cerramos la tranquera hasta el domingo que viene chau 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 chau